Mira, 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 buena, 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 está en vivo, en la mocha, Montru. Hola, bueno, espera un momentico, bueno, aquí estamos señores con el Micha, el hombre que lanzó el tema para el mundo con Emilio Estefan, activo como carro deportivo. No, te digo, tú sabes, me gusta, me gusta, me gusta como tú hablas, porque hay muchas cosas que tú, que tú dices que tú, tú sabes, ¿me entiendes? Tú eres de los youtubers de género urbano, que sabes lo que dice, porque formó parte del comienzo, soy arte de esto. Gracias, gracias. Pero, bro, el sábado yo estaba en la casa, porque vi que me metí, y veo que si 25 personas, no sé dónde. Sí, es lo que me han mandado, me han mandado, y bueno, vamos a ponerlo aquí en debate a ver cómo hablar. Porque la gente, tú sabes, no, no, ya lo aprendí aquí, aprendí que la gente, tú sabes, no tienen una vida esa propia, lo que tratan es de estarle arrancando la cabeza a los artistas, y eso se trata de esto aquí, pero... Pero nada, veo, me gusta la manera que tú lo haces, y nada, bro, el disco ese, más que, como tú estabas diciendo, más que números, más que competir con nadie, lo que trato es de crecer como artista, y de llevar, tú sabes, la desatilidad mía, de mi manera de ver el movimiento a otro nivel, ¿entiendes? Y creo que se está logrando, hoy mismo y su resto me estaba diciendo que andaba por Chicago, y me vio en un banner de esos por allá por Chicago, y ahí mismo en Nueva York ahora mismo, estoy en el Tannis Cuellar ese, poniendo a mí por primera vez, y están pasando cosas conmigo, bro, bien interesante, que yo estoy bien contento, porque tú sí viste los comienzos míos, y si tú te pones a analizar de verdad, bro, te pones a analizar de verdad, van a pasar miles de años, y más nadie va a poder hacer las cosas que he logrado yo, salir del barrio, grabar con Enrique Iglesias, grabar con el otro, el otro, el otro, y ahora mismo estar con Emilio y Estefan, ya esto es una coronación total, hoy mismo tengo el Ridley Faria aquí en Miami, donde va a estar lo que más vale un día de Miami, va a hacer lanzamiento oficial del disco, ahí va a estar Emilio Estefan, va a estar todas las televisoras, ¿me entiendes?, y duro que alguien pueda, tú sabes, lograr estas cosas que están pasando conmigo, por eso fue que te escribí a Celle, porque estoy para Buenas Vibras, estoy súper contento, estoy, tú sabes, estoy contentísimo, porque es real, ¿me entiendes?, mi historia es de verdad, ¿me entiendes?, y veo a la gente, tú sabes, compitiendo siempre conmigo, bro, y yo no compito con Dai, Ajá, 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 sí, mira, yo vi un post de chocolate, o sea, comparando, ¿qué tiene que decir acerca de esto? Yo no compito, tú sabes, primeramente siempre voy a ser, tú sabes, su jefe, mi hermano, no es por nada ni nada, ¿sabes?, siempre voy a ser su jefe, no puede estar compitiendo conmigo, porque es mucho tiempo, mucho tiempo, le veo mucho tiempo, me tiene mucho reconocimiento, mucho respeto, antes, ¿me entiendes?, antes, antes, sí, ¿me entiendes?, y ahora mismo, bro, yo tengo casa, tengo carro, tengo una estabilidad, mis hijos también, todo está bien, cuando tú te pones a analizar, no podemos competir, porque no es lo mismo, bro, ¿me entiendes?, no es lo mismo, no podemos competir, no tenemos las mismas, ¿cómo deciste?, no tenemos las mismas responsabilidades, no tenemos, tú sabes, es otra cosa, es otra vida, es otro nivel, bro. Óyeme, en este disco, ¿cuál fue el papel de Mitcha, aparte de la interpretación?, ¿cuál fue tu participación a la hora de quizás coger los ritmos, o las cosas que se iban a hacer?, porque veo muchas cosas que tú normalmente no haces, pero que esto que estás, dime, dime. Este disco me es igual, este disco me es igual, Emilio, tú sabes, hizo toda la música, a su manera de ser, le puso un poco de Miami Sound Machine, y le puso un poco de ahora, de lo que está pasando ahora, y este disco te lo gusta, te lo vuelvo y te repito, es más que, es como una consagración, es como que un, tú sabes, este disco va a tener, va a tener mucha, ustedes van a tener muchas noticias, ahí van a tener que hablar mucho de este disco, porque van a pasar muchas cosas con este disco, pienso que es un disco cubano ahora mismo, del 2023, que está a otro nivel, bro, ahí estoy rapeando yo arriba de todos los tipos de ritmos, lo mismo tú lo estabas diciendo, de salsa, de con guaguancó, con esto, con lo otro, y pienso que es momento de que los artistas se arriegen, ¿entiendes?, para salir, porque para salirse de las manajales en el océano, tienen que salir de la mesera, bro, ¿entiendes?, porque verdaderamente el género Cuba está bien, bien, bien triste, y bien, bien monótono, ¿me entiendes?, no hay unos resultados reales, entonces están pasando cosas conmigo, ¿no?, de que me tocó hacer. Sí, sí, ah, una cosa, señores, estamos hablando con el Micha, que está hablando de su disco Para el Mundo, y demás, y demás, el Micha está aquí en la casa, es llamada sin cámara, pero es el Micha. Óyeme, hay una cosita aquí, ¿cómo tú catalogas este disco, un disco tropical, un disco urbano tropical, un disco, exactamente, ¿cómo tú lo catalogas y te dicen, oye, ¿de qué es este disco? Mi hermano, este disco es, pienso que es urbano tropical, pienso que es urbano tropical, y pienso que es más que un disco, como que, no sé hacer, Emilio hace rato no trabaja con nadie, Emilio hace rato no se le da a ningún cubano, en el sentido de 10 temas, está leyendo a la televisión conmigo, está el, está el, ahora mismo va para, está haciendo un city party, del nivel que se está haciendo, ¿entiendes?, este disco es urbano, ¿sabes?, es urbano, tú sabes lo que tú estás diciendo, el Caribe, cosas, sí, bien diferentes, bien diferentes, y vas a ver lo que va a pasar, sí, 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 sí. Otra cosita, ¿qué, qué dijo Emilio cuando terminó el trabajo? Mi hermano, Emilio cuando terminó el trabajo, digo que hace rato, hace rato no veía eso, que él lo, lo está haciendo conmigo, porque soy yo, primeramente, por el talento, y, segundamente, por el tipo de persona que soy yo, y Emilio, ya no tiene que estarle, tú sabes, trabajando con nadie, ni quiere estar en la palestra, entonces, Emilio es una persona que interactúa con los presidentes, una persona que tiene que ver con, interactúa con los reyes, con gente de otro nivel, ¿entiendes?, que me dé esa oportunidad a mí mismo, hermano, yo me siento, tú sabes, endecido, yo me reparto el éxito aquí, el reparto el éxito, acá la secundaria, de atrás de la secundaria, no sé, tú me entiendes, y estoy ahora mismo, hoy, hoy mismo, por la noche, tengo el Relief Party, de Misha, con Emilio Estefan, puse a una persona que no tiene nada que ver con el género, como Diego Biscón, que es mala del mío, que lo que es el financiista más duro que tiene Miami, lo puse a hacer negocio, de música, con el tipo más duro, ahora mismo, el latino más, más condecorado, a nivel, de nivel, ¿me entiendo qué quiere decir? Sí, 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 ajá, obviamente, él conoce tu estilo, pero, en algún momento, te digo, mira, ha metido así, ha metido asado, no me gustó aquí, bájale aquí, bájale acá, ¿cómo fue ese proceso con él? ¿Con Emilio? Sí. Mi hermano, Emilio fue el que me, fue el que jugó el disco, ¿me entiendes? Acuérdate que yo soy urbano, urbano, y soy medio que, tú sabes, mis palabras no son, eh, palabras bonitas, en el sentido de que yo, soy bien cae, en el sentido de las cosas que digo yo, y Emilio, ahí medio, mira, esto es por aquí, por aquí, va, y yo, rapo y yo rimo, pero tuve que cambiar palabritas y cosas, ¿me entiendes? Es un trabajo, ¿me entiendes? Un trabajo, una producción. Ya, 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 óyeme, aquí, hay una cosa, y es que te vi opinando, en una directa, acerca del concierto del taller, que eso es algo, bastante, polémico, el Micha quiere, bueno, bueno, si se opina, no, tú sabes, no, yo te lo digo, claro como es, el Micha quiere ir a Cuba a cantar, bajo el estatuto de la dictadura, dime esto, eso, eso es mi cabeza, no está, bro, eso es mi cabeza, no está, no, yo no, tú sabes, yo estoy, adiós, estoy con mi familia, estoy tranquilo, trabajando, yo no, pero hacer a un colega, que las cosas de saber, también en el sentido, de que llenó, de que las cosas, me entiende, porque yo no puedo decirle, que eso es lo que la gente, tú sabes, rápido, aquí lo que hacen, arrancar la cabeza a uno, hacer eso, de eso se trata, me entiende, a ver, a ver, ya veo, que es curado de todo eso, aquí, si no, a ver, entonces, es mejor que, que te quedes tranquilito, y si vas a opinar, bueno, tú opinas lo que tú quieras, pero, tú, tú no crees que estando al lado de Emilio, que, que apartecer, espere, 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 apartecer una insignia musical, es también una insignia de, el exilio que se ha estado vibrando mal, con los dictadores, verte a ti, yo te vi como que apoyando, pero si te vi con cierto, con cierto embullido, que claro, tú te vas con el Tiger, pero hay cosas, hay que separar en, en esta talla, porque aquí todo, es, usado, o a favor, o en tu contra, pero no se queda en el medio, cuando se trata de un artista, que tiene un repunte, en lo que es, en lo que es lo cubano y eso, entonces, ¿qué tú quisiste decir? Cuando los caballos están bajando, bla, 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 y se te vio como, júbilo, con una mecánica. Yo lo dije hace rato, una directa, dije, dime tú que algún día, que empiecen a bajar los caballos para allá, y lo que dije, fue que los caballos están bajando, porque el Tiger, no se puede negar, de que un caballo, es, me entiende, de los duros de género, me entiende, pero no quiere decir, de que uno, usted quiera ir para allá, ni que ande sofocado, con ir para allá, ni me importa, me entiende, yo estoy para mi taja, y para mi música, y todo ese drama hacer, y viendo el Facebook, viviendo en todos lados, todo el mundo metido en Cuba, todo el mundo metido en Cuba, que están ahí arriba, me entiendo, que están ahí arriba los artistas, y que dicen Michi, y que dice el otro, y que dice el otro, pero al final, todo el mundo está lleno de valija, esa azulita para Cuba, y hasta Ana, esta fue para Cuba, y todo el mundo va para Cuba, y qué hacer, hermano, ¿me entiendes? ¿me entiendes? pero bueno, eso no es cosa que me interesa a mí, que vaya para Cuba, todo el que le dé la gana, y que sigan arriba, que vaya el choco, que vaya el choco, y uno ha aprendido, uno ha aprendido a vivir con todo eso, pero que, ya ni veo ni Facebook, ni veo nada de eso, porque, ¿me entiendes? a veces te sientes hasta mal, ¿me entiendes? porque todo el mundo está en Cuba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo bajando para Cuba, todo el mundo, pero bueno, uno es figura pública, uno tiene que, tú sabes, vivir con eso, y es así, pero no me interesa nada de eso, ok, 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 oye, una cosita, entre, entre Gord y Gord, ¿qué tú crees de lo que está pasando entre Damián, que tú lo conoces bien, que yo recuerdo que yo estuve presente cuando él te invitó a su boda, tú estabas en Guantánamo, algo así, o sea, que ustedes se van bien, y con el Tiger, tienen también una buena relación, creo que en los inicios del Tiger, tú tuviste mucho que ver con él como solista, porque fueron dos palos seguidos, que me dieron cuando él se va de los cuatro, o creo que, hasta tanto de los cuatro igual, o sea, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué puede estar pasando? ¿Y qué tú crees que Damián, que un tipo que nunca sale, salió así? ¿Qué tú crees de esto? Mi hermano, son cosas que tú sabes, lo manejan entre ellos, el Tiger estuvo un montón de años aquí, luchando, tratando de salir adelante, Damián, viró para Cuba, acuérdate que la distancia también hace que, que la gente, acuérdate que la distancia también hace que, que pasen todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? A lo mejor ya no se entienden, o a lo mejor, Damián quería que el Tiger cantara, en todos los conciertos, no sé, que cantó, desiguales, desiguales, no sé, no sé, esas son cosas que manejan entre ellos, pero, el Tiger, el solo, pues, tú sabes, el Tiger está trabajando solo hace rato, a lo mejor ya no se siente como, ¿sabes Dios? está bien, pero bueno, estamos hablando, estamos hablando que él anunció, que era con los desiguales de la gira, pero bueno, eso, después hablo de eso solo, no te me comprometas, que haya otra pregunta, no, 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 no te comprometas, en definitiva, es, yo hablo de eso ahorita, y caliento eso de manera, eh, acá hay una cosa aquí, aquí quiero preguntarte algo, tú, te separas de Pipei, o Pipei se separa de ti, pero bueno, porque, de ahí voy por otra pregunta, no, Pipei, porque se separó, ok, ¿entiendes Dios? Pipei, porque se separó de mí, él llegó un día, y ahí me dijo que iba a hacer un grupo, que cuando, que cuando yo quisiera, lo llamara, que él me iba a ayudar, él se iba de viaje, que iba a hacer un grupo, tenía un proyecto, y ya, así fueron las cosas, y yo tuve que seguir dándole solo, hasta la fecha, si no, yo me recuerdo, que una vez conversamos en Guantánamo, y tú estabas bien, tú estabas todavía, medio recogido con eso, y, sabes, es normal, y me dijiste el baldané, tú te dije, wow, ahora bien, en ese momento, que te pasa eso, ¿pensó el Micha, llegar ahora mismo, donde está, de la manera que está? No, chico, no, chico, no, 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 aquí, no, 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 hermano, a mí lo que me dio fuerza, tú sabes, fue mi mamá, yo llegué a mi casa, como las cuatro de la mañana, por ahí que había salido el cabaret, y había pasado por Guanado, yo era fanático de ir a Guanado, a la plaza, y eso de Maruá, y había pasado por Guanado, me acuerdo, con una botella de 385, esa, y llegué a mi casa, y le plantee la situación, a mi mamá, y a mí, papi, sigue trabajando, sigue andole, a ver qué puede pasar, y así fue, pero nunca en mi vida, pensé nada de esto, y créeme que, hasta la fecha, muchas cosas, muchas maneras de pensar, y muchas maneras de ser de las personas, a mí me choca, porque yo no me crié así, ni soy así, y nada, pero estamos en 2023, esto es así, esto es redes sociales, y esto es, al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió, óyeme, antes de irnos, antes de irnos, porque aquí, se estaba cuestionando, la promo del disco, porque no debutó, en los primeros lugares, donde se merece, a Marita, que guste este disco, que, 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 que faltó, o bueno, o qué se está haciendo, para dar, para prolongar ya, lo que es, el repunte, de esta producción, este disco, no tenía, no tenía, no tiene la intención, esa de, no sabes, como que eres música, bueno, que se escuche, porque el trabajo, está duro, sí, pero no, sabemos de que, no es lo que, tú sabes, lo que está pasando, ahora mismo, en las corrientes, en las aguas, donde uno va navegando, no sé, tú me entiendes, pero, pero, ya, imagínate que hoy, hoy es, hoy es el lanzamiento, oficial del disco, en el sentido, de que hoy es, es Realty Party, ah, bueno, ya, si tú, haces un momentico, hasta, no sé cómo se dice, el Danny Cuell, ese, donde están todas las pantallas, Daniel Cuell, el Danny Cuell, el Danny Cuell. No, bien, bien, otra preguntita ahí, tú no crees que ya, con todas las oportunidades, y el repunte que tú has logrado, a nivel de industria, ya, tú no seas, un árbol, que da sombra, o sea, que puede ya, como que, quizá, invitar a otros exponentes, que son del tiempo tuyo, que no han logrado, hacer nada con su vida, o sea, como que empezar a dar sombra, porque, ya, 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 ya tú eres una ceiba, tú puedes dar sombra, ya, creo yo, ¿qué tú crees de eso? Lo que tú dices, ahora mismo, ahora mismo va a salir un tema, que ya, ya se hizo, que ahora vamos a hacerle el video, donde está Candyman, donde está Con la Loca, donde está Chorote, que es un amigo mío, Chorote, 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 un tema, un tema bien, bien sabroso, ¿me entiendes?, que va a salir también, pero que yo tengo miles de proyectos, acuérdate que también yo paré el disco mío, que estaba haciendo yo, por este proyecto de Emilio, yo paré el disco mío, eh, donde está Leoni Torres, donde están, Jekyll Forever, donde está muchos artistas cubanos, el Chacal, el otro, el otro, el Químico, que tuve que parar ese disco, por este proyecto, que me vino con Emilio, pero viene mucha música, yo voy a hacer, tú sabes, voy a seguir colaborando, tú sabes, aunque un poco, un poco más exclusivo, ¿me entiendes?, hay que ponerse, hay que ponerse, hay que ponerse un poquito más exclusivo, ¿me entiendes?, ok, 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 eso está bien, eso está bien, oye, la última pregunta, que me tiene el lobo con eso, ¿cuándo sale el Remi, que vaya el Choco? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Porque yo te veo, yo te veo, sé, yo me recuerdo, te lo juro por Dios, en Mantilla, en La Parana, en el Paulato, te lo juro por mi madre, la majacita. Usted recuerda que, oye, te metiste en aquel tiempo, improvisando, desde la punta de la rumba, hasta la punta de la loma, ¿sabes? Y va a crear un vocal, y tú ahí, no sé qué más, que no sé qué cosa, que no sé qué más, y ya, voy a seguir, y claro, que vas a improvisar, tú también, y yo, tú estás aquí, una loma grandísima, de arriba, y se abonió. ¿Quiénes son los que salen? Sí. ¿Quiénes son los que salen? Sí. Mira, tengo, empecé por Porchesco. ¡Ey! Sí, porque, como tú dices, un liqueo, tú un liqueo, un liqueo feo. Un liqueo feo. Tú un liqueo por Porchesco, y ya, empecé por Porchesco, también está, eh, John Mil. ¡Ay! Se decidió a tirar. ¡Ay, mi madre! Y también está, eh, Ojito. ¿Qué, qué? ¡Ay! Mira, Ojito. ¡Ay, Dios! ¿Quién más? ¡Ay, Dios mío! También está Julien. ¡Ay! Bueno, pero Julien puso bajando a los otros días en un concierto, pero ¿qué es esto? Bueno, esto es así, esto es así. Esto viene grande. Vale, espérame, espérame. Espérame al campo completo, ahí ya me arregla la barba, porque tengo una fiesta linda. ¡Oye, mi hermano! Dime, Julien, Julien, Jorito, 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 Chesco, ¿quién más? ¡Ay, ay! Tengo que grabar la voz el taller. ¡El taller! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! Esto es ahí ya para, tú sabes, para que se curen ya, ¿me entiendes? No, pero, veía todos los enemigos. ¿Y el insurrecto? ¿No me tuvo su ligueo con él? ¿No está ahí? ¡Ah, el insurrecto! ¡Talse mayor! ¡El insurrecto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! Bueno, que hay una cosa, tú estás haciendo algo histórico porque yo creo que es la primera vez, creo, que rapean el insurrecto y Jorito, ¿es una canción? ¿O me equivoco? Yo creo que sí, es la primera vez. ¡Ah, porque ellos tenían un ligueo raro ahí que Jorito nunca me explicó, insurrecto tampoco, pero ellos estaban raros. ¡Ah, mira qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, nada, monstruo. La última pregunta que se ha regado una bola con la mecánica esta de que tú pagaste publicidad, ¿la publicidad se hace antes del millón o después del millón? ¿Cuál publicidad? Esa que sale en tu video, en los videos de la otra gente, como un comercial, una cosa. Dime, 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 yo gracias a Dios, gracias a Dios, yo tengo un equipo de trabajo que está funcionando cien, cien, cito y pico por ciento a full para mí, ¿no? Sí. Yo pienso, y es lo que he visto yo, que todo negocio tiene una inversión, ¿no? Sí. Yo, en los temas y eso, yo he visto que se hacen inversiones. En este caso, en que va el choco y todos esos temas, yo personalmente no tengo conocimiento de que haya habido inversión, pero si la hubo, ¿me entiendes? No está mal. No, está bien, no está bien, eso lo entiendo. Pero, yo creo que no hubo ningún tipo de inversión. Ese tema de que va el choco se fue viral, 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 solo. Ahora mismo en Cuba, eso es, en Cuba, en Miami, donde quiera que haya un cubano, porque es que, es que un personaje de esto, hay donde quiera, en todos lados, hay un personaje de esto, bro, de que va a buscar las cosas, eso, y yo me enfoqué en eso, ¿me entiendes? Sí. Ay, mi madre, bueno, nada, así está la cosa, señores, bueno, sí, porque pasa que sale tu video como comercial, me están diciendo, a mí no me ha salido porque yo tengo premio en esa cosa, no sé, que no me sale, pero. pero no sé, yo verdaderamente, si lo hubiera pagado, te lo digo, oye, Kika, Europa, pero yo no tengo conocimiento de eso, y aparte, mi equipo de trabajo, mi manager, ni toda esa gente, no están arriba de eso, ellos ahora mismo estamos poniendo los temas, a ver hasta dónde pueden llegar, vamos a poner el mismo de Chacal, tiene cuatro millones, la bachata, tiene uno no sé cuántos millones, y a eso no se le metió nada, ¿me entiendes? Hay temas que no sé, yo no tengo conocimiento de eso, pero si se le metió hay que hacerlo, bro, lo que pasa es que Cuba no anda equivocado con todo eso, ¿me entiendes? Hay que hacer conciencia, en todo negocio hay que invertir, aquí, en el mundo hay que invertir, eso de orgánico, que eso es mentira, si yo pudiera pagar para esto, pagar también, ya no es así, no es así, no tenemos un público real, si yo tuviera los 11 millones de habitantes acá en Cuba, arriba de Spotify, comprando discos y esto y lo otro, otro bajo canto, yo no, todos los artistas cubanos, ¿me entiendes? Óyeme, antes de irnos, dice alguien que falta Harrison en ese remix, oye no, a Harrison, a Harrison estuve conversando con con Niño Rico, la gente de él, ¿me entiendes? Pero seguro anda complicado por allá por... No, porque Harrison, Harrison le daría un toque, Harrison tuvo una guerra fea con el tipo, sí, nada, a lo mejor están sus cosas por allá, esto no, no es que me termina, tú sabes, a mí no me apura sacarle el remix, ni ando corriendo para sacarlo, ni me hace falta, porque yo estoy en otras cosas, creeme, estoy en mil cosas, hermanito, ¿me entiendes? Está bien, está bien, nada, men, suerte con el Relief Party, qué bueno que las cosas andan por ahí para arriba, porque Emilio Estefan es otra cosa en la industria, esto es disco, obviamente, yo estoy seguro que estás nominado a entre mil cosas, porque cuando Emilio pone su nombre y su cuño y se arriesga, porque realmente cree, cree en ti y cree en lo que se hizo, así que bueno, nada, felicidades, como dice aquí, para el mundo, estamos activos. Gracias mi hermano, gracias, y ya chequeé el trabajo para que vea, si puede hacer una vueltecita por ahí abajo para que me diga si le da el mentira. Voy a caer, 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 vamos activos. Igual, gracias por coger la jamada, vamos activos. Celso Namá, señores, el varón, el varón, Ineo González, el varón con Celso Namá, vamos. Oye, este tema me gusta, señores, ah, pero el tipo está aquí arriba, oye, estamos metidos en el papel, vamos. Ey, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Señores, dan eso me gusta, bueno, y la modelo, imagínate tú. Señores, te invito a escuchar Celso Namá con el varón, el varón con Celso Namá, señores, mira cómo sona esto, que anda a lo loco. Sexo, sexo, sexo. Te pones, pero, ahí me gusta este tema, señores, me gusta, me gusta. Sexo Namá, señores, nada más y nada menos que con el varón, sexo Namá, échale, descárgale, eh, estamos subiendo los suscriptores y vamos llegando ya a los mis views, videazo, sexo Namá, el varón, métele mano, monstruo. tumbado rico. Se lo pote en cari, pa' tú, una naga, hey, qué cuerpado. Se pone en mis camisetas. Ah, sí, mira, las mujeres cuando están muertas con uno, les encanta ponerse la ropa de uno. Si tu mujer nunca se ha puesto un blog, el tuyo, que juega a ti, tú te embarcas, monstruo, revísate. Oye, gracias, super chat, super chat de Vikingo Fernández, dice, buen programa aquí. Gracias, hermano. Oh, Ale Marquetti, ve, si te pareció que esto es, dice, Angelina y la tranca de YouTube. No, monstruo, no, saqué media ahí, monstruo. Oye, yo tengo una cosa, eh, que de verdad le dejé del programa, que me dé el like ahora mismo, para decirme que le gustó el programa, por favor. Metimos de todo, vamos. Me gusta el tema, síguelo, descárgale, el varón con sexo nada más, señores, búscalo que está bueno, te lo voy a dejar en la descripción de este video, y en el primer comentario, sexo nada más con el varón. Estamos activos a ti, como agarreportivo, mañana esto viene caliente, te lo digo, así que comparte este tema, déjame tu parecer, acerca del programa de hoy, acerca de los diferentes temas que hoy estuvimos abordando. Ay, pronto viene estreno, pronto viene estreno, ya tengo como cinco estrenos ahí listos, para soltarlo en aquel momento, pero obviamente colaborando con unos amigos míos, bueno, con los amigos míos que colaboraron en la tiradera de, barriba la mola, lisa, ya verán, vengan cojitas ricas, cojitas buenas, sin prevenciones, solamente para entretener en él, y les quedan un rato, y me lo han pedido, te voy a decir la verdad, me lo han pedido mucho, Kim Brown, tira tu temita, Kim Brown, tira tu temita, te lo voy a tirar, me lo han pedido bastante, un abrazo, un te quiero, y tamo activo, 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 como agarreportivo, gracias por estar aquí, y nos vemos mañana a las 12, que hay un debate, y una cosa fea, mañana todo viene feo, el Raba está sonando aquí feo, y hay un análisis fuerte, que viene feo, y hay su llamada, no te preocupes, se va a calentar, te quiero, un abrazo, y tamo activo, dale. Bueno, 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 seguimos, 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 activo, 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 como agarreportivo, esta vez estamos en el Instagram, estamos en el Instagram, estamos en el YouTube, estamos en el Facebook, estamos en todas, simplemente, vamos para el canal, de Cotto No Parking, señores, Cotto No Parking, con su tema, está pueta, vamos. Ella utiliza el perreo, en la noche, para refugiarse. Bueno, aquí vemos, que esto viene con perreo, con reggaetón, otro más, que apuesta, por las tallas internacionales, valiente, Cotto Parking, ¿Quiere que me emborrache? Ey, y que ese culo se lo cache, está puesta. Bueno, cuidadito, muchacha, cuidadito, morena, cuidadito, blanquita, que te quiere encajar el culo con un bate. ¿Quiere que me emborrache? Procede contigo, va a llegar a los mil fácil, en nombre de la mocha, pasa por allá, apoya al nuevo talento, porque realmente se lo merece, vamos. Bueno, seguimos, 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 y si eres Instagram, te gusta, entran, síguelo en Instagram, que por cierto, tiene un concierto, jueves 11 de mayo, 11 de mayo, en la mesa de Miami, la mesa del reggaetón.